¡Muy bien, Gontés! 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 ¡Ahora sí sacude lo que trae arena! ¡Ahora sí sacude! Y saco de Muy bien con C Y saco de Ahora si saco de lo que trae arena Y saco de Y saco de Y saco de Y saco de Muy bien con C ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y ¡Donter! ¿Te volviste reguetonero? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? Así es Te ganaste una rociadita ¡Malo! 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 Ahora saquese de aquí y deme mi Ojo deكنí ¡Guardia Banana! Sí, soy una ancianita llamando en relación a una ruidosa fiesta ¿Es el rey helado? No, yo soy la señora Caram-Bling-ton ¿Señora Caram-Bling-ton? Sí, no, no cuelgue, desechable mi esposo Hola, yo soy Ted Caram-Bling-ton Necesito que caiga en esta fiesta Su esposa se escucha muy vieja Ah, espere, espere, por favor, ya viene la puerta ¿Sí? ¿Hola? Ah, hola, señor Caram-Bling-ton Soy yo, el chico repartidor de pizza Ah, hola, Johnny ¿Qué fiesta tenés? La luz a la de afuera Espero que no moleste a la familia Ah, estoy bien, Johnny Estoy en el teléfono con el guardia Manar Para tomar cartas en este asunto Ah, eso es bueno ¿Cuántos tenemos, Johnny? Son 12.57, señor Ah, está bien Los presos han subido ¿No tiene un billete más, chico? Déjame ver con mi hermano, George ¿George? Ya llegó la pizza ¿Tienes algo en efectivo? Solo tengo billete de 50 Ah, señor Caram-Bling-ton Sí Atenderemos el asunto Callen esta fiesta ¡Qué fiesta tenés que andaluza! Que siga la fiesta, locos, chones ¿Qué pasó, gordo? ¿Todo bien? Fiesta, locos, chones Fiesta, locos, chones ¡Qué fiesta, locos! ¡Qué fiesta tenés que andaluza! ¡Qué fiesta, locos! Me alegro que esto terminara Me alegro que esto terminara Me alegro que yo ¡Qué fiesta tenés que andaluza! ¡Pü��! Gracias por ver el video.